Júpiter, el poder de la numerología, quiere cambiar tu vida para que salgas de los problemas económicos. El único que puede ayudarte a aliviar tu sufrimiento y sacar las malas energías de tu negocio. Llama ahora al 849-251-1889 o visítanos en la calle Prolongación Nº 3B en Cerro Hermoso, Santiago. Júpiter, el rey de la numerología. Júpiter, el rey de la numerología. En este año, mucha prosperidad, mucho amor. Que esos sueños que tú tienes se puedan cumplir. Que tú te sientas satisfecha, satisfecho. Eso es lo importante. La prosperidad, señores, es algo extraordinario. Se puede vivir así, tranquilo, sanamente. Eso es lo más importante, mi gente bella. Así que, este año, este año, puede hacer que venga excelente, extraordinario. Incluso, tuve revelaciones con unos números extraordinarios. ¿Cuántas personas que recibieron el mensaje del 50, del 50-05, del 50-05 y también con el 01? Ese 01, que yo lo esperaba antes. Antes yo lo esperaba, mi gente bella. Así que activo. Y lo tiraron el mismo día primero. Ayer mismo lo tiraron en las reales. Para aquellos que todavía lo han podido ver en la televisión. Pueden acercarse a la banca. Ahora vamos a mostrarles, señor director, los números. Los números que se le dieron a todos, a todos los que se mantienen con Gúpiter. A todos sus seguidores. El 50. El 50 en mayor. ¿Y adónde? ¿Y adónde el 50 y el 05? En la nacional. ¿Y adónde el 01? En la real. Y eso que estaban esperando, un palé. Un palé con el 01. Eso fue algo extraordinario. Vamos a presentarles, señor director, esos números poderosos, extraordinarios. Miren ese 05. Miren ese 05. Ese 05 extraordinario. Extraordinario. En mayor. El mismo 30. En mayor el 05. Pero, ¿y qué pasó con el 50 y la revés del 05? Ese mismo día, salió en la nacional también, el 50. Y el 05 se repitió en la loteca dos veces. El 05 en la loteca. Pero, ¿dónde fue que hicimos más dinero? En ese 50. En ese 01 de la lotería real. Que por eso es que yo creo en las reales leyes y nacionales. Me gustan esas loterías. Ahí tenemos el 05. El 05. El 05. Extraordinario. En la loteca. El 05. El mismo 30. Eso fue algo extraordinario. Lo que pasó. Terminando el año. Y haciendo dinero. Terminando el año. Y haciendo dinero. Y ese 50. Ese 50. Es extraordinario. Vamos a mostrárselo, señor director. Porque con ese hicimos dinero. La verdad. Porque ese 50. Fue el que se le dijo que estaba más caliente. Que era el que iba a reventar. Era el que iba a reventar. 50. 50. Eso es algo extraordinario, mi gente bella. Vean ese 50. El mismo 30. El mismo 30. 50. 50. Extraordinario. Extraordinario. Por eso es que Júpiter se siente conmocionado. Feliz. Por lo que está pasando. Se le dijo que iban a salir número bueno. Número poderoso. Y que habían una oferta extraordinaria. De que íbamos a lograr un objetivo extraordinario. Y vino el 0-1 el día primero. El 0-1. El 0-1. En mayor. Pero. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que se está moviendo? ¿Por qué será que están saliendo los números de Júpiter? Es que Júpiter. Es que Júpiter tiene una magia positiva, extraordinaria. De que vamos a hacer dinero. Y vamos a seguir haciendo dinero. A todo lo que ganaron con ese 50 y con ese 0-5 y con ese 0-1. Júpiter va a estar dispuesto a recibirlo todo en la oficina hoy. No importa la hora que tú llegues a la oficina. A las 6 de la tarde. A las 7. A las 8. Si solamente tienes que llamar. Y hacer una cita para esa hora. Porque Júpiter quiere que tú sigas ganando. Siga haciendo dinero. Porque voy a seguir. O voy a dar a demostrar. Ese talento que tiene Júpiter. Y más en este año. Júpiter viene más poderoso. Así que anotar los números que están ahí en pantalla. El 809-806-0017. Y el 809-298-5727. 57-27. Y el 849-251-1889. Con esos números que están ahí. Júpiter tiene una revelación extraordinaria. Solamente repito con los últimos cuatro números de cada número de teléfono. El 0017-0017. Me gusta para palé. El 57-27. Me gusta también para palé. El 18-89. Me gusta también como palé. Así que vamos a coger, mi gente bella, el 29 y el 25 como palé. Repito, 29-25. Así que le pido al señor director que me coloque su número que le estoy mencionando aquí. Y el 00, el 100, el 17, el que lo pueda colocar en la bola milagrosa o en un cintillo para que la persona lo puedan ver. Vamos a colocarle el 57 y el 27. 57-27. Ahí lo estamos viendo. Ahora vamos a colocarle 18-89. 18-89. Y el 29 y el 25. El 29 y el 25. Señores. Y es que ha habido una magia positiva cuando Júpiter menciona el nombre de Anthony Santo. Antony Santo, señores, hay una magia positiva. Antony Santo se ha convertido en un virus. Le penetra a la gente, yo no sé cómo, pero él tiene su truco. Y nadie ha podido con él. Así que yo digo, estos números vienen o vienen a nombre de Anthony Santo y Zacarías Ferreira. A nombre de Anthony Santo y Zacarías Ferreira. El 100, el 17, el 57. El 18, el 89, el 29 y el 25. Ahí están los números poderosos. Señores. Estamos felices. Estamos contentos. Porque además de eso, Júpiter le está dando una primicia. Una primicia extraordinaria. Señor director, vamos a colocarle esa musiquita de Pégame a tu vicio, mami. Así es. Eso va para todas las mujeres que todavía tienen amor en su corazón. Para todas aquellas mujeres que aman todavía. Así que Júpiter le desea muchas cosas buenas a través de esta canción. Ahí tenemos el 100, el 17, el 57, el 27, el 18, el 89, el 29 y el 25. Yo siempre voy a estar al servicio de los pobres y no al servicio de los que más pueden. Siempre, siempre, siempre. Y eso, que Júpiter viene con algo tremendo. Con algo tremendo. Vamos. Vamos a mostrarle, señor director. Los números, si se pueden mostrar, es más grande, más grande. Los números más grandes, señor director. Hay algo que se está moviendo. Ahí viene. Excelente, excelente, extraordinario. Júpiter siempre. Júpiter siempre está al servicio, al servicio de los que más necesitan y no al servicio de los que más pueden. Siempre, siempre. Y en este año, Júpiter viene con algo bueno. Con algo que le ha estado sucediendo, que le ha estado sucediendo en este año. Y es que Júpiter, este servidor que está aquí, Júpiter ha podido unir varias parejas. No le voy a decir cientos de parejas. Pero Júpiter ha podido que personas que quieren casarse y no han tenido la oportunidad de conseguir a esa pareja que tienen. Júpiter te va a ayudar en esa situación. Es algo extraordinario. Para todo, eso va para toda aquella persona que está soltera. Sea hembra o varón. Sea hembra o varón. Es algo extraordinario. Así que toda aquella persona que quieran conseguir una pareja seria, honesta, entonces tienen que ir personal a la oficina y llevar fotos para presentarla y conseguir su pareja extraordinaria. Pero usted que va a ir a la oficina tiene que ser honesto y honesta. Si es una relación seria que tú quieres, entonces tiene que decir, yo quiero una persona para toda la vida, para ser feliz. Entonces Júpiter va a trabajar en eso. Júpiter va a buscar esa persona que tú necesitas que esté a tu lado. que tú puedas decir, puedo que los años de vida que tenga, que vaya a tener, que pueda disfrutar un poco mejor. Eso es lo más importante en la persona. Y yo quiero que tú seas feliz. A ti misma que me estás mirando, a ti mismo que me estás mirando, que te sientes sola, que te sientes solo, es momento ya de que tú no estés soltera ni soltero. Porque Júpiter va en este año a unir muchas personas en matrimonio. Porque todavía yo creo en el matrimonio. Todavía hay personas serias y honestas y respetuosas que sí quieren hacer la cosa bien. Y todos nosotros vamos a dar un ejemplo en este año. De que sí podemos hacer la cosa bien. De que sí, este año, que si terminamos el año que pasó soltera o soltero, que este año no sea así. Que si tuviste varias parejas y te fue mal, ya no te va a ir mal. Porque es que tú vas a buscar una persona adecuada para que elija a tu pareja. Y Júpiter sabe la clave. La clave que tú necesitas. ¿Y cuál es la clave que tú necesitas? Tener tu pareja, ser feliz, que pueda disfrutar más, que haya prosperidad en tu vida. Entonces, van a haber personas, sí, que se va a hacer público porque hay personas que sí van a hacer las cosas bien. Así que, atentos todos. Me tiran por WhatsApp. Vamos a ir organizando todos. Recordándoles que todo no es tan rápido como todos pensamos. Todo muy rápido no es muy bueno. Tiene que ser con calma. Con calma. De que tú espera haya valido la pena. Y no rápido y que se pierda todo en cuestiones de minutos. Así que vamos a estar positivos. Esa revelación que tuve de esos números, de esos números de teléfono, se pueden dar a demostrar en esta misma semana esos números poderosos que se le presentaron, extraordinarios, de que vamos a hacer dinero. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y las ofertas se mantienen igual. Es el mil pesos la full. Es el mil pesos la full. Y la VIP en cuatro mil. Ahí está la full. Es el mil pesos. Para jugar los números solamente en la nacional. Solamente en la nacional. Y la VIP en cuatro mil pesos. En cuatro mil pesos la VIP. Ahí la tenemos. LACY Nacional. LACY Nacional. Ahí están. Las ofertas. La línea dorada. La oferta de la línea dorada. En dos mil pesos para jugar los números en la Real LACY Nacional. Real LACY Nacional. Ahí la tenemos. Una oferta extraordinaria. Y la oferta una oferta que ha dejado mucho dinero. La oferta de los full. En mil pesos para jugar los números en la Dorotería Nacional. Y en la Dorotería de New York. Ahí la tenemos mi gente bella. Son ofertas extraordinarias para todos ustedes. Ahora le pido al señor director que terminemos con la bachata de Anthony Santos. Si es posible. Y le pido a todos ustedes que se va a mover algo bueno. Le doy las gracias por ese apoyo extraordinario que siempre ustedes me han dado. Me siento feliz. Me siento orgulloso. No sé cómo pagarle a todos ustedes ese apoyo que ustedes me dan. Apoyando a Júpiter. Apoyando a este servidor. con las manos levantadas. Y hago este juramento. Y hagamos este juramento con las manos levantadas. De que vamos a ganar. De que vamos a hacer dinero. Seguro. Seguro de que vamos a hacer dinero. Y hago otro homenaje más con mi otra mano levantada. De que vamos a ganar seguro. Y todos se lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Júpiter siempre dice siempre siempre al servicio de los pobres y no al servicio de los que más pueden. Pasen buenas. ¡Gracias! 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 Yo me la voy a comer, yo me la voy a comer, así, así, yo me la voy a comer.